¿Qué es la ciudad histórica de los Estados Unidos? Y muchos Veda Prefers que son los hoteles que normalmente solían ser casas antiguas y se convirtieron en hoteles que te brindan el desayuno y algunos no. Hay muchos lugares pintorescos, camiones de comida y señales de las antiguas en todas partes de la ciudad. Es muy pequeño el pueblo y podemos decir que pueden ser unas 10 cuadras alrededor, pero vale la pena venir. Hay tours para ir a visitar casas encantadas. O sea, hay tours de ghost que normalmente se realizan solo los fines de semana. Este es adentro de la tienda, puedes ver. Está como toda la mayoría de tiendas de antigüedades seccionadas en áreas porque son diferentes vendedores. Y puedes localizar lo que tú andes buscando. Platos, juguetes, esferas. Toda clase de objetos. Collería. Es un lugar increíble para venir a buscar cosas y llevarte unas maravillosas opuestas. Aquí es una de las tiendas de antigüedades pasando lo que es a las 10 del tren. Aquí puedes ver su nombre. Es All Villas and Kids. Aquí puedes encontrar cosas de colección, antigüedades, cosas padrísimas. Ahorita por la temporada obviamente hay muchas cosas navideñas, pero ahorita te muestro parte de la tienda. Y la verdad, es un buen tiempo para pasar. Tienes una semana de fantasmas, de hoteles antiguos y de muchas compras de antigüedades. Si puedes ver, es una bodega anexa en la parte de atrás. Miran que no fumes. Y está muy amplia, tiene muchísimas cosas. Puedes ver. Está dividido en toda esta área. Y puedes pasar aquí horas buscando cosas tan padres. Yo ahorita ya consigo una joyería. Y un saco de piel. O sea, la verdad, a quienes nos gusta andar encontrando tesoros, es una gran oportunidad esta ciudad histórica. Hay calles y calles que están llenas de antigüedades y de tiendas que tienen las cosas más interesantes, viejas y diferentes que puedas encontrar. Aquí es la entrada de este otro centro de antigüedades que si puedes ver también tienen dulces. Y cada uno de los compartimientos, puedes ver. Chocolates. Algunas mermeladas y conservas. Y no pueden faltar los, todas las antiguos anuncios que puedes ver aquí. En la fondo. O sea, son lugares bien interesantes para recordar el pasado. Bueno, yo aquí he encontrado cosas que mi abuelito usaba en su cocina, que usaba para mandar a comida. Este era de jabones. Pues muy recomendable para pasar un fin de semana con la familia. Con tu pareja. Hay uno de estos hotelitos románticos. Este es de los más claros que te puedas imaginar, que normalmente no encontramos en las tiendas. Y puedes ver algunas cosas que no son dentro de lo que es. Que son más como para las antigüedades. Y las puedes encontrar por todos lados. Las amigas de condores. Al ambas нужно ascender quién le podemos dejar. Advertir. Eso es muy recomendable, que son los amiguelos y tengas caucas de verse. En el verdad tenemos mejores de los amiguelos. como con su almueble, pero si eres de algún lugar cercano, pues a lo mejor en tu camioneta te lo puedes llevar. Lo que se ve hasta atrás, que es casi cuando se termina el pueblo, es en una antigua torre que se utilizaba para buscar incendios en la zona. Y ya se está después de las 10 del tren, que ya era ya como que dice el final del pueblo, y sigue siendo el final del pueblo. En este maravilloso pueblo, este es el clase de hoteles que puedes encontrar, que son maravillosos. En el Hotel Jefferson, que es uno de los más importantes de la ciudad, tiene esta platita que te dice que puedes visitar, el parque que está en la parte de atrás. Muchos de los colonos aquí viajan en carritos de golf. Si ves, es un lugar muy pintoresco, lleno de cosas padres para visitar, para conocer. Y en la parte de la exterior se encuentra lo que es el parque que estamos mencionando. Y ahorita te voy a mandar unas escenas. Es donde está el río, que también puede ser un lugar muy bonito para fotos y para pasear. Y el lago, que ahorita vamos para allá. Aquí están los tours que te hacen, son los viernes y sábados a las 8 de la noche. Y tú puedes hacerlo por internet, para cuando vengas ya lo tengas listo para ir a tu recorrido de fantasmas. Aquí es la parte donde, la parte de atrás de la ciudad, tienen este trail o este caminito, donde puedes recorrer por dentro de todo lo que era el río anteriormente. Porque el río se secó, porque quitaron toda la mano. Aquí está, es donde pasa el ferrocarril. Me cuento el ferrocarril que llega a la ciudad. Y es que ya, la parte del río, que quedó muy estrecha como era anteriormente. Pero, siguen teniendo actividades, pero más que nada en el lago que es donde estamos viendo. Y puedes ver, es que se encuentra el río de la hora. Hay hermosas casas, como esta, que puedes visitar. Muy bonitas. Hay lugares en el vecindario, para ver casas muy hermosas. Jefferson para el lago, son como 30 minutos los que haces, después de haber hecho ya tu cita. Y el camino es así, de ida y vuelta. Y ahorita te muestro cómo está el lago, que es el lago caro. C-A-D-D-O C-O-D-D-O Vamos al embarcadero. Si ves, este es un lago diferente. Este lago colinda, la mitad con Texas y la mitad con Luciana. Entonces, es el típico lago como pantano, donde hay hasta cocodrilos. Entonces, para la gente que quiera una nueva aventura en un lago diferente. Este es el embarcadero, te digo, tú haces tu cita. Ya estamos aquí con la persona que está limpiando su bote, es nuestro capitán. Te digo, casi todos se mueven en carritos de golf. Si puedes ver un poquito más, son de este tipo de lagos, así como de pantano. Y sí hay cocodrilos. Uno de los cafecitos que está aquí en el embarcadero. Yo te recomiendo que si vas a venir, no vengas nunca en los días, lunes, martes y miércoles. Porque como puedes ver en esta señal, casi todo lo abren de jueves a domingo. Entonces, para que tengas un lugar donde puedas comer, donde puedas hacer actividades. Hay renta de canoas y también se puede esquiar en el lago. Otra toma de los embarcaderos. Y ves, hay diferentes opciones de tours. Tú puedes buscarlo ahí, guías en tu cuarto de hotel, donde puedes llamar o por internet localizar la información. Nuestro capital. Y este es el barco en el que vamos a ir, a hacer nuestro recorrido. Iniciamos nuestro viaje en este increíble lago pantano, que realmente es un pantano. Y en el que realmente hay cocodrilos y una diversidad de ecología. O sea, hay muchísimas aves. Gente viene de todo el mundo a ver aves. Nos estaba platicando el capitán que viene gente desde Suiza o antes de Europa a este lugar. Y pues como experiencia para tus hijos, para ti. O sea, es increíble viajar en este lugar, donde no vemos normalmente en las películas. Pero yo te invito a que si quieres hacer una experiencia nueva, vengas a Jefferson. De ahí te vengas para aquí, para este lago. Y disfrutes de este encantador pantano, que es una experiencia muy, muy diferente. Si te gustó el video, dame un like. Te invito a que te suscribas. Y como siempre te invito a tener una excelente vida.